¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acaba de salir de la casa Marrowbone Recorre el puente Y ahora llega hasta el túnel Lo atraviesa Sube hasta aquí arriba Cuidado, Jack Jack Sam ha entrado en la habitación de mamá Dice que vio algo No tienes ni idea de dónde te estás metiendo Le contaremos a Ali la verdad Nada Nadie Nunca Nos separará Jack 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 Jack